Hola amigos, bueno, estamos terminando esta época de cuaresma tan intensa en actividades para la iglesia y sobre todo para las cofradías. Yo os hablo como cofrade y cristiano católico practicante y he vivido y estoy viviendo este tiempo con especial intensidad, no solo porque como cofrade asisto a los cultos de la cofradía, al quinario, al septenario, tenemos un retiro de cuaresma, sino que también, aparte de eso, pues la parroquia donde colaboro como catequista, también intensificamos nuestra labor, pues preparando especialmente para la vigilia pascual a una familia que va a recibir el bautismo en la vigilia pascual, en la noche de la resurrección. Y bueno, pues todo eso te lleva a hacer un poquito de reflexión, de examen de conciencia, de celebrar el sacramento del perdón, de sentirse reconciliado con Dios, pues que en definitiva para eso fue para lo que él vino al mundo y es lo que nos consiguió, lo que nos consiguió con su muerte y resurrección. Entonces, el camino de la cuaresma ha sido un camino intenso, bonito, lleno de actividades, no solamente en la vida parroquial, sino en la vida de las cofradías, ahora especialmente en este tiempo, pues ya en los últimos preparativos para la procesión. Y viviendo, os aconsejo que aparte de ver las procesiones tan bonitas y tan suntuosas como son en Málaga, pues nos acerquemos a los oficios del Jueves Santo, a la celebración de la Mesa del Señor, a la celebración de la muerte del Señor el Viernes Santo y a la gran fiesta de la Pascua, en la Vigilia Pascual o en la Misa del Domingo de Resurrección, que sobre todo en la Vigilia Pascual, que es la gran ceremonia de la fe de los cristianos. Bueno, muchas gracias.